Vamos con la información, seguramente usted se ha dado cuenta de este fenómeno, los motociclistas y es que se han convertido en protagonistas de trágicos accidentes tan solo en el mes de noviembre. Al menos seis motociclistas han perdido la vida en percances viales. El recuento con Alberto Mariscal. En lo que va del mes de noviembre se han registrado múltiples accidentes fatales de motociclistas en la zona metropolitana de Guadalajara. El 2 de noviembre en Tlaquepaque un motociclista de 29 años empleado de una tortillería falleció al ser atropellado por una patrulla de la comisaría municipal en avenida Jaime Torres Bodet, esquina Isla Gomera. El 6 de noviembre en Zapopan sobre periférico norte a la altura de avenida Santa Margarita por la tarde noche un joven de 25 años murió tras ser atropellado por un tráiler generando un intenso tráfico en la zona. El 9 de noviembre en Zapopan y Guadalajara en 12 accidentes separados cobraron la vida de dos motociclistas. En Zapopan un hombre de entre 30 a 35 años fue brutalmente impactado por un automóvil en avenida Universidad y Parresarias. La motocicleta salió proyectada por 100 metros y el motociclista terminó incrustado en una malla ciclónica. Murió al instante. Ese mismo día, momentos más tarde en Guadalajara, sobrevenida Javier Mina y la calle José Otona Guiñaga en la colonia San Andrés, un automóvil cortó el paso a un motociclista quien murió de manera instantánea tras estrellarse contra un poste metálico situado en la esquina. El 11 de noviembre nuevamente en Tlaquepaque un joven de 25 años perdió la vida en avenida Colón al derrapar y chocar contra la barrera del tren ligero. El 12 de noviembre en Guadalajara, en la colonia Postescuates, un hombre de 30 años falleció tras derrapar y chocar contra un árbol en el cruce de las calles Puerto Melaque y Puerto Cihuatanejo. Su muerte fue conmemorada por amigos y familiares con balazos de despedida. Sin lugar a dudas, estas seis trágicas muertes de las que Imagen Noticias tiene conocimiento y que se suman a los innumerables accidentes viales de motociclistas que suceden todos los días en el área metropolitana, resaltan la necesidad urgente de medidas de seguridad vial más estrictas para motociclistas de Jalisco. Las medidas mínimas de seguridad indispensables es el uso de guantes y un casco protector con certificación internacional. Reportado para Imagen, Alberto Mariscal.